Con visitas guiadas por el interior de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y con la exhibición de objetos de valor histórico y artístico, se celebró el Día del Patrimonio Cultural 2014 en esa Casa de Estudios. La actividad, que contó con el patrocinio del Consejo de Monumentos Nacionales, se extendió entre las 10.30 y 15 horas del domingo y tuvo una excelente acogida en el público, que llegó en forma incesante a conocer este emblemático edificio. Los profesores coordinadores del Día del Patrimonio en la Escuela de Derecho, Inés Robles y Camilo Arancibia, explicaron que el objetivo de esta actividad fue compartir con la comunidad las riquezas arquitectónicas, culturales y artísticas de este inmueble, que no se aprecian a simple vista, además de dar a conocer la propia historia de esta centenaria escuela, que es un gran aporte al acervo cultural de esta ciudad. Una de las funciones de una institución pública de un edificio de ese carácter es hacerlo llegar a la comunidad, cosa que efectivamente no se puede lograr todos los días porque este edificio tiene la característica que no es simplemente un museo que se abre una vez al año, sino que es un museo de todos los días y que además cumple la función de escuela de derecho. Entonces, que exista un día para nosotros es fantástico para poder mostrar a la ciudadanía cómo está compuesto este edificio y los recoveco en ciertos múltiples rincones que alumbran esta escuela de derecho. Entre los visitantes estuvieron varios integrantes de la familia Pecho, parientes directos de quien fuera el principal mentor de la construcción de este edificio y además uno de los más recordados directores de esta escuela, don Victorio Pecho Vargas. Yo procedí muchísimos años atrás, cuando yo era chica, digamos, y veníamos a los conciertos con mis hijos, que eran preciosos. También recuerdo cuando se inauguró esta universidad y nosotros fuimos invitados por el tío, vinimos con toda la familia. Cuando se inauguró la Aula Magna, también lo recordé. O sea, oye, es una sensación muy hermosa, muy hermosa, sí. Y que esto haya perdurado en el tiempo y va a seguir perdurando. Es una obra maravillosa. La Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, desde el año 2008 a la fecha, abre sus puertas a la comunidad en el Día del Patrimonio, como una manera de reforzar el lazo entre el patrimonio y comunidad y así contribuir a reforzar la identidad cultural de la región. ¡Gracias!